Realmente se han presentado tres situaciones diferentes, uno en el barrio Simón Bolívar, otro acá cerca de la estación de bomberos del centro de convivencia y el otro se presentó en el barrio del portal de la cruz. Una de las emergencias de gran magnitud que causó alerta en la comunidad fue el registrado en el sector del portal de la cruz. Allí las llamas amenazaron con llegar al Templo del Divino Niño. Por fortuna, la reacción de la misma ciudadanía y el apoyo de los bomberos lograron controlar la conflagración. Bueno, este causó pánico, precisamente estaban en plena celebración eucarística cuando se desconocen las causas que originó esto, aproximadamente 300 metros cuadrados la quema de un pastizal que está cerca al templo en la parte trasera. Ocasionó que la comunidad se alarmara y prácticamente en el municipio de la parte centro y que se veía la magnitud del incendio, fue necesaria la intervención con una máquina de unidades del cuerpo bomberos quienes acudieron al sitio y se logró sofocar las gamas con el apoyo de la comunidad. Realmente es otro llamado para que hagamos una buena limpieza, un buen macaneo, recoger este material y evitar de esta manera que personas inescrupulosas de pronto por pirómanos o por descuido muchas veces se presenten este tipo de incendios en el municipio.